Colegiales, el primer partido del reducido. Hay un perrito en la cancha. Por ahora, Colegiales Almagro. El martes a las 3, Chicago Los Andes. El miércoles a las 3 de la tarde, Brown de Adrogué Platense. El miércoles a las 21, Estudiantes Comunicaciones. Pablo Lambermont se lo lleva afuera. Bueno, Lambermont sí. Saca el pichicho. Le va a pegar un tarajón. No, está jugando. No seas malo, no ves que está jugando el pichicho. Míralo al otro. Pero, ¿por qué lo soltaron adentro de la cancha? Este no es el perro Mena, ¿no? Lindo perrito. Te digo, está bastante grande, ¿eh? No quiere jugar. Por la posición en la cual se encuentra, debe ser un carrilero por la derecha. Llega la policía también para tratar de... Para sacar al perro, ¿no? Sí, mirá yo. No me diga. Mirá ya, ahí va. Y se lo van a llevar a preso. Le aplicaron el derecho de admisión al perro. Sí. Pero no lo puede agarrar. Ahí está. Lo capturó. No es que quiere jugar. Muy bien. El policía se lleva al perro. Se me ocurren tantas maldades para decir en este momento. Quiero ver si se le escapa al perro antes de que llegue el banderín. Bienvenido. 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 Bienvenido.